El dispensario dermatológico Ercilia Cazares de Blaquier cumple 80 años. Estamos muy contentas porque 80 años es mucho, pero también es poco. Mucho en el sentido pensando en todas esas señoras, esas 12 presidentas que me precedieron y que hicieron patria en el año 32. ¿Vos te imaginás, Rosana, que no era fácil? Se empezó con un pequeño lugar que la municipalidad les dio en el año 32 en la calle Caguazú. Era la farmacia y con los años pasaron y se hizo este edificio que estamos ahora acá en Rioja y Rivadavia. Es la sede del patronato del enfermo de lepra. En la que se trabaja día a día de una manera muy ardua. Exactamente. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde y el horario de atención es de 9 a 11 y media, 12 menos cuarto. Y ahí estamos muy contentos porque esto se manejó siempre con fondos propios en el sentido de colaboración de la gente. Pero ya hace unos años hemos tenido un convenio con el Ministerio de Salud Pública de la provincia que los médicos son pagados por esa entidad. Pero sí, con médicos y el personal administrativo y el de maestranza. Todo eso paga el mundo, como es Salud Pública. Como decía hoy, una ardua tarea y el eslogan de esta campaña, de este aniversario es prevenir y curar. Exactamente. Es prevenir la enfermedad y curarla. Hoy en día se cura la lepra, así que no hay que tenerle miedo. Y acá se atienden todas las enfermedades de la piel, no solo la lepra, sino cualquier dermatología que se tenga, tienen que acudir acá al dispensario que serán bien atendidos. ¿Cómo van a festejar estos 80 años? Bueno, principalmente con una misa a las 9 de la mañana en la Iglesia Santísima Cruz de los Milagros, que está invitada toda la comunidad correntina, especialmente nuestros socios. Y todos los pacientes, la gente que quiera acompañarnos, están todos invitados. ¿Alguna otra actividad social que van a hacer de aquí a fin de año? Bueno, terminada la misa, como dijo Marcia, venimos acá al dispensario y vamos a entronizar la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, porque viendo la historia, la señora de Blakier, Elisa Ercilia Casares de Blakier, puso todos los patronatos del país bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. Y después de 80 años, gracias a un descubrimiento que hizo Marcia a través de las actas fundacionales, nos dimos cuenta que esa advocación es primordial. Y bueno, hemos comprado una imagen, va a venir el padre Villordo, el que da la oficia a la misa, va a entronizar la imagen y bueno, y después acá en el Salón Escapini, vamos a hacer un reconocimiento a todos los profesionales actuales y los que pasaron, tanto personal administrativo, de maestranza, todos los que pasaron. Y a los que han fallecido, hemos citado a sus familiares para también entregarles un pergamino como socios honorarios y socios protectores. Allí nos encontramos y seguimos dialogando. Encantada, esperamos y sobre todo como recalcar que la misa es a las 9 de la mañana en la Iglesia Santísima Cruz de los Milagros. Gracias.